Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Tú sabes que ayer Tecachi solicitó por tercera vez que le levanten el expedimento de salida para poder salir a República Dominicana. Él tiene una presentación el mes que viene, Jota, y está en juego porque es un compromiso adquirido ya hace unos meses. Y de Tecachi no presentarse ahí, entonces va a perder su chelito. Pero vamos a hablar de lo que aquí realmente es importante. Y quisiera decir esto para tomarlo en cuenta, de que él está desesperado, quiere irse de República Dominicana. ¿Ustedes se acuerdan de Memín? Sí. Memín Lapiri, que dijo aquí, aclaró, pues Memín avala recientemente una publicación de que Tecachi 6ix9ine lo ha amenazado. Normal. Por él estar hablando de Jailín. Que, Memín fue claro. Él dijo que no, que ese no es él. Que han querido decir que es él. Que si es él, pero no con ellas. Hay uno que es él, pero que no es con Wanda, ni es con Jailín. Y él atento a Corio y a Chelcha se ha puesto a seguir el jueguito para coger los views y la vaina. Como es debido. Porque si ya lo está mencionando ya, porque no hay prueba nada de eso. Claro que es así. ¿Qué pasa? Tecachi, al parecer, le mandó un mandado a Memín que le iba a dar una golpeada. Pero Tecachi no aprende. Oye, escúcheme aquí, que le iba a dar una golpeada. Lo que conlleva rápidamente a pensar, y ustedes también tienen que analizar esto. Entonces Tecachi va a andar por la vida aquí en República Dominicana, dando golpe, ofreciendo golpe, a todo aquel susodicho que le diera su par de maña a Jailín. Y así. Porque espérate, porque entonces Tecachi va a tener que entrarle aquí a trompa, a Nabil. A la lista. Espérate. A Nabil. Ajá. A Químico Ultramega, que hay unos videos ahí en YouPol. Busque ahí videos por lo de Jailín, que está Jailín en un espaldar, hay un moreno dándole ese químico. Ok. ¿Ese químico? Amigo Meloso. También estaba ahí el doblebo de Químico, Jason el Mono, que estaba aquí en un contenido. Hay un contenido que busquen en la Meca Urbana. Ponga ahí, Jason el Mono en la Meca Urbana, y le va a salir otro también que le dio a Jailín, que eso hace como tres años, ustedes ninguno estaban aquí, cuando estábamos arriba ya todavía. Jason el Mono confirmó, y hasta mostró pruebas de que estaba con Jailín. Otro que corrió en el balón, que corrió en la conversación, que también se habló, Jomel el Meloso, que él mismo lo dijo. Claro. ¿Cuántos van tres? DJ Sammy. Espérate, pero que esos son de los que se saben. Ah, ok. Tres. Otro. No van cuatro. Que también. Cuatro van. ¿Con cuál? Adiós. Nabil. La Piri. No, no, no. La Piri no. ¿La Piri no va? No. Nabil. Van tres. Nabil. El Meloso. Químico. Químico. Y el Mono. Y Jason el Mono. Ok. Ok, vamos. Van cuatro. No sé si fue o si fue con alguien cercano, pero también sonó de que Buloba le pisó la cabeza a Jailín. Y que eran amiguitos. Buloba. O sea, se ha dicho eso. Son cinco. Van cinco. Mal contado. Vamos a agregarle ahí del pana que le regaló la Mercedes. Claro. Seis. Seis. Mal contado. Vamos a agregarle ahí también. Déjame ver cuál otro. No me olvide uno. De Jailín. De Jailín. Bueno. Bueno, sin contar los ratones. No, no, no. No, no. Pero que no es lo que tenemos el ratón. Estos ratones los estamos mencionando todos. Van seis. Vamos a ponerle también que creo, creo que también la pasó por sus aguas Rochi. Porque Rochi dio luz de eso en algún momento. Sí, yo no me recuerdo. Rochi. ¿Tú crees que Rochi la pasó por sus aguas? Sí, Rochi la pasó por sus aguas. Vamos a agregarle Sammy, que son oficial. Sí. Está Sammy. Anuel. Anuel. Va nueve. Y Tekashi. O sea, diez tigres. Antes de que tú Tekashi, hay diez tigres en lista, en la lista negra de los más buscados. De las más buscados. No, no. De lo que se sabe, no. De lo que presuntamente han sonado con ella. O sea, malo que no conocemos. Exacto. Malo que no conocemos. ¿Me entiendes? Porque ella andaba durísimo en esos tiempos. Claro. Y yo doy fe y testimonio que cuando ella estaba comenzando, ella se le tiraba a los tigres. Sí. Se le tiraba. Y claro, ¿qué hay después de aquí? ¿Qué vamos a hacer? Cuando ella estaba en el bailecito y la vaina. Baila como Jailín. Baila como Jailín. Exacto. Por esos tiempos. Sin mencionar los tigrones de barrio. Que cuando ella estaba en búsqueda por ahí. Obvio. Cuando ella se ha lo oído con Capricornio por ahí abajo, por los montes. Por ahí video. Malenzo está ahí. Ya lo sabe. Ya lo está aquí de mi. 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 Yo no creo que hiciera nada. Que se llama el panda. Que es el que canta la canción Corre Corre con Cherry. Cha dobló. Trasme tu amiguita. Vámonos para el trío que se almuerde. Corre Corre. El panda que es de aquí de tamboril. El panda fue con Jailín en una jipeta acuática. Mejor conocido como Yola. Al río Sama con Capricornio. Y Jailín se hasta se tiró en el río bajo agua. Eso está ahí en su video. Se le ven los pesositos a Jailín. Muy coqueta. Muy vaina. Chamaquita. En fin. Tú sabes. Entonces. Con todo esto que estoy diciendo. Quiero salir. Te caché. Tú vas a tener que buscarte un ejército. Porque para tú entrarle a trompar a esos tigres. Está fea. Está fea la vuelta. Y si tú vas a comenzar entonces a demandar a todo aquel que esté en el pasado de Jailín. Por querer limpiarle la imagen a Jailín. Porque yo no sé cuál es el interés. De querer venir ahora a frontear a este muchacho. Y de querer darte lembrado. Porque ejecuten una orden de arresto. Entonces una querella. Ah mira por difamación. Que fulano de tal dijo esto y esto y esto. Pero tú tienes que mostrar la prueba de que él lo dijo. ¿Entiendes? Sí te entiendo. Verídicamente. Porque él ha corrido con el sonido. Pero él lo dice. No, no. Yo no he actuado con Jailín. Esa es otra gente. Sí yo soy que estoy en un video. Pero con otra tipa que no me guardan ni Jailín. ¿Me entiendes? Claro. Entonces sumándole a eso. Yo entiendo de que Tecachi ahora mismo lo que tiene que estar Loki. Quitado. Tecachi tiene que estar como Patricio. Bajo de una piedra en República Dominicana. Está buena esa como Patricio. Oíste. Para no decirte. Que él se tiene que desaparecer. De una manera que la gente no sepa dónde esté. Te digo por qué. Porque a él le ha dado brega conseguir el impedimento de salida. ¿Por qué? Porque él tuvo dos casos. Y uno de ellos tuvimos que salir los bucados a Samaná. Que se iba a tirar por una vaina, por una yola, por allá. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que se la están poniendo difícil. Ahora. Si él se pone a estar amenazando gente. Se la van a poner más chicle todavía para salir del país. Bueno. Ahora te voy a decir yo algo a ti. Yo creo que la persona indicada en juzgar o decir que va a colocar una orden de arresto es Yailin. No Tecachi porque aquí la afectada. Sí, pero Tecachi como hombre. Pero es que Tecachi no puede venir a estas alturas del partido porque cuando Tecachi conoce a Yailin. Y a Yailin tenía un expediente X, mi hermano. Tú no me puedes venir ahora a cohibir a toda la República Dominicana que habla de Yailin. Cuando Yailin es una chibirica. Súmale que ella es una chibirica natural más su personaje de chibirica. Entonces ubícate en tu tiempo y en tu espacio. Segundo. Tecachi tiene procesos judiciales abiertos aquí. Uno por violencia. Porque sabemos que él agredió a personas que no tenían nada que ver. De manera porque le dio la gana. Y vas a continuar amenazando. Por eso cuando tú diste el contenido que sentías pena y lástima por Tecachi. No, yo no siento ni pena ni vergüenza por él. No, no, yo tengo pena. Yo tengo pena Jota porque... Jota, lo que pasa es que cuando el momento... Mira, cuando yo lo veo de este punto de vista. Cuando Tecachi le den la libertad y que pueda salir, Tecachi va a tener muchísimo más problemas. Jota, yo preferiría mejor quédame aquí, quédado. Porque tú vas a tener que arrancar para Estados Unidos a resolver problemas. A tener que ver qué te queda de lo poco que te queda. La vida ya no es igual que aquí, Jota. ¿Me entiendes? Fácilmente te echan el guante porque tú evadiste algún proceso. Claro que sí. La vida ya va a estar más difícil que aquí. Para Tecachi, estar en Estados Unidos va a estar más difícil que estar aquí. Aunque él diga que quiera buscar dinero. Porque qué dinero va a buscar Tecachi, pues ya. A mí me asombra muchísimo este papel que él está jugando de superhéroe que ahora quiere defender a su amada. Super Tecachi. De Profesor X. A su amada Yailin, cuando lamentablemente... No, pero como hombre yo lo entiendo. No, 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 tú no puedes entender eso. Porque él ha sido el primero que ha ensuciado la imagen de Yailin. No, pero te digo en el sentido de que como hombre... Haciendo la que da el ridículo. No, 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 no. Como hombre quien tiene que dar la cara es de Cachi. No, 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 pero por favor. O sea, que si tú estás con una persona y te vienen a aquerosear a ti y cuatro tigres montantes de pilas a ti. Pero que si hay más aquerosea, primero, que es mi pareja, se ve muy ridículo. Lo que venga a querer defenderme cuando él acertó yo primero. O sea, papito, tú lo que tienes que relajarte... Dile algo, Luka. Mantén el... Luka, dile algo. Y si él no quiere que a Yailin se hable malo de Yailin, le molesta eso. Es lo que tiene que buscarse una muchachita de 15 años que no tenga expediente y que la cría a su manera. No, porque va a ser pedófilo entonces, mi amor. Porque lamentablemente Yailin tiene millas y él no lo puede borrar. ¿Quién borra ese pasado? ¿Quién borra ese historial? Nadie. Mira, yo siento de que en el fondo de Tecachi y en no muy lejano, unos meses, cuando ya le logren levantar ese proceso, Tecachi debería eliminar de la faz de la tierra y en su pasaporte la entrada a República Dominicana. Total, o sea, señores, Tecachi va a llegar a Estados Unidos, Tecachi no va a llegar a sentarse en el patio de su casa, porque él tiene muchos problemas y muchos de esos inmuebles que él tiene va a tener que salir de ellos para poder resolver. Tecachi no tiene dinero. Tecachi no tiene dinero. Pero el vaquio de Tecachi está detenido, que era este muchacho. ¿El cubano, no? ¿Cómo se llamaba él? El borri. Sí, el borri, el borri. El borri. Y bajo eso, ¿verdad? Todos los ingresos de Tecachi también han sido asumidos para resolver otra cosa ya. Porque Tecachi, ¿qué tú crees que Tecachi no tiene que pagar luz? No tiene que pagar agua. No, y a los... No tiene que pagar un préstamo. ¿Verdad Luis? No, y los impuestos que tú pagas por tener la vivienda. Y más que eso, ¿tú no tienes que mandarle un chelito a la hija? Eso, eso, eso. Esa era la parte que te quería decir, de saltar. Bueno. Que quizás también, porque no se sabe si él está mandando a esos chelitos, pero cuando él vaya allá, yo sé que las madres de esas niñas van a reclamar por la manutención de esa niña. Bueno, ahí está. ¿Usted qué cree? Tecachi amenazando a Memín para que deje de montarle pila y ayer. Ay, qué ridículo. Qué ridículo. ¿Usted qué cree? Metamano está en la meca urbana. No se mueve. En breve hablamos de el supuesto plagio de Karol Gia, una canción de Shakira y también las palabras de Karol Gia hacia República Dominicana de manera de agradecimiento. No se mueven en la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.